Y algo tan familiar, chicos, llegó, llegó para todos ustedes, la colita Yanina Luján, está, no, 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 no se emocionen, tranquilos, está templadaza, y no es de ustedes, tranquilos, tranquilos, tanto así, que ella quiere casarse con su chiclejiano, los detalles, a continuación, lo siento chicos, lo siento, lo siento, lo siento. Llegamos a la van premier de la película de Lamy, y nos topamos con la modelo Yanina Luján, acompañada de un tío que no era su novio, Giancarlo Ramírez. ¿Y el novio? No, él lo conoce también, son amigos en común, así que me acompañó para no venir solita, este, no, él está en chiclejio, va y viene, como sabrán, pero, pero bueno, me acompaña siempre, hablamos todos los días. ¿Has dejado por allá? ¿Con los días? Noditas, bien antes del 23, así que estoy contenta con eso. Yanina quería hacerse la loca, pero al final le descubrimos dos nuevos tatuajes, en su perfecta anatomía. Una vueltita, por favor, una vueltita, pero espectacular, mira, mira la que guapa, te has hecho un tatuaje nuevo, me parece. ¿Dónde dice amor verdadero? De acá comienza, de acá, de acá. Por acá ha visto una espaldita. Sí, este. A ver, a ver, a ver, a ver, acá la espaldita, acá, acá. Este. Este, ¿qué significa? Feliz por siempre. Feliz por siempre, y el de la espalda. Ah, el de la espalda sí, sí lo tenía hace un tiempito, familia, familia, sí, que siempre lo felices. ¿Y cómo te los has hecho, la semana pasada? Hace un par de semanitas, y es que son como que un poco ocultos, sí. Después nos confesó que estos tatuajes se los hizo pensando en su galán norteño, pero este detalle no es el único, sino aprecien su reluciente anillo. Nada, este fue el anillo del 14 de febrero, este. Vamos a ver, está bonito, está bonito. Sí, está lindo, mi amorcito me sorprendió. Nunca me habían regalado un anillo, ojo. Fue con pedida de mano y todo, simbólicamente. Sí, simbólicamente, nada, todavía, pero sí, me lo dio de una manera bonita, pero feliz, feliz. Una promesa, imagínate, una promesa de amor, de por medio. Sí, sí, una promesita ahí, que los dos sabemos. Le dimos un besito los dos ese día, el anillo, y bueno, sí, estoy feliz, estoy feliz. Muy pronto ese podrá ser reemplazado por el anillo de compromiso, quién sabe. Podría ser, quién sabe, nunca me ha propuesto matrimonio. Yanina y Giancarlo ya han hablado de matrimonio, y es que este romance va, sin duda, viendo en popa. La gente romanticona, pues, de las mañanitas, un mensajito que le puedas enviar a tu amorcito. Bueno, amorcito, te extrañé hoy aquí, así que te amo, te quiero mucho, y aquí te espero cuando vengas de nuevo. ¡Oye, se le ve recontra enamorada! El anillito, los tatuajes, ¿vieron los tatuajes, chicos? ¿Sí? Oye, ¿ustedes estuvo bien vivos, Zonga? ¿Vieron todo? ¿Vieron todo? ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, que vive el amor, y ya pronto lo tendrás muy cerquita, Yanina. Ahora sí, Demi Moore. ¿Por qué?